Música Lo que se busca es elegir una directiva para la Junta de Vecinos de este sector, del sector Cerro Panteón. Hasta el momento ha sido bien lento, como día sábado, pero yo creo que más tarde va a tener una concurrida participación, hasta las 5 de la tarde. Esperamos que todo asista. Música Que andar por ahí llevando culpa